Bueno, ya tenemos aquí nuestro archivo que hemos sacado de callo con imágenes de ultrasonido de pecho, ¿vale? Para saber si tiene cáncer de pecho o no, están en tres categorías, normal, no hay cáncer, benigno y maligno, ¿vale? Entonces, tenemos aquí el archivo que es grandecito, ¿vale? El archivo tiene 200 megas y lo vamos a copiar en una carpeta, como digo siempre, lo más importante es tener organizados los archivos. Y vamos a crear una carpeta que se llama cáncer de pecho. Vamos a descomprimir la carpeta, vamos a cambiarle el nombre de archivo, vamos a extraerla, tenemos un montón de archivos, vamos a tardar un poquito, pero no tanto, ¿vale? Y vamos a analizar cómo está organizado y saber lo que significa cada uno, ¿vale? Venga, aquí tenemos el dataset, conjunto de datos, benigno, que son un montón de fotos, pues un montón. ¿Cuántas fotos hay? Vamos a ver cómo se comporta el agua, maligno y normal. Bien, vamos a sacarla todo de prueba, ¿vale? Vamos a sacar... Uy, las máscaras no deberían estar. No, las máscaras las vamos a sacar afuera. Creo que qué hace eso, no lo sé, estoy investigando, pero yo creo que sí. No es un archivo, está en negro. Vamos a cortar. a ver cómo lo organizamos esto hay que hacerlo también y es importante yo creo que las máscaras son los más pequeños entonces si hago esto me salen todas las máscaras y luego los archivos no tengo suficiente voy a cortar estos archivos y voy a crear una carpeta aquí que se llama mi máscara así me deja muy bien cáncer de pecho conjunto de datos benigno lo veo en detalle lo veo por tamaño una carpeta que se llame máscara de máscara y ahí voy a meter todas las máscaras todos los que ocupan un K son máscaras de imagen son un montón lo corto y lo meto y hago lo mismo en las otras dos carpetas son más dignos lo mismo lo mismo voy a ir por aquí la máscara si me vale de algo no me va a vale tamaño creo una carpeta que se llama mi máscara y meto ahí las máscaras que no se para qué sirven quizá debería haberlo leído pero bueno y normal lo mismo ver este detalle voy a dejar la carpeta primero mask y ahora si tengo los tres datos preparados vale este vídeo debería ser un vídeo más de organización de archivo y preparación ok ok